¿Qué tal amigos? Hoy vamos a platicar un poquito del Equipoise. Esto solo es para que sepas cómo es, cómo viene empacado. No es ni recomendación, ni ningún tipo de promoción. Solo es para que sepas la autenticidad de esta sustancia. En el caso del Equipoise aquí en México, viene en español. Trae un registro de San Garpa y lo hace Pfizer, eso es Boldenona. Viene ahí la dirección de Pfizer de la Ciudad de México. Ahí lo puedes ver. Lo voy a abrir. ¿Qué contiene dentro? Contiene su frasco. Y contiene un papelito donde viene toda la especificación y la información. Siempre lo trae, un original siempre lo trae y te trae el gramaje y demás. ¿Qué cosas importantes? No hay otra marca, o el Ford Dodge o cualquier otra marca que no veas que diga Pfizer. No lo compres, no, es basura completamente. Ten mucho cuidado. La sustancia es amarilla y la tapa es roja. No es blanca, no es amarilla, no es de ningún otro color. En México es roja. En Estados Unidos, en estos momentos, es color azul. Porque también la van cambiando. Pero ahorita en México, en los lotes, el original es roja. La puedes ver. No es blanca, no es de otro color. Ten cuidado. Ahí es donde puedes darte cuenta que tu producto no es pirata. Si te fijas, ahí trae la fecha de caducidad y el lote. Ahí vemos que, por ejemplo, la terminación es 1457. Si lo comparamos con la caja, debe tener el mismo lote y la misma caducidad. Así es como te puedes dar cuenta también de que tu producto es original. Ten cuidado. Hay mucha, mucho, este, pirata o marcas que no son. Si lo utilizas o estás dudoso de la autenticidad, obviamente es de Pfizer. Pfizer México. Y ahí está. Como viene empacado. Engramaje. El registro de esa garpa. Y lote. Acuérdalo. Y caducidad coinciden con caja. Tapa roja. Adiós.